¡Elsa! ¡Pssst! ¡Elsa! ¡Despierta, despierta! ¡Ya no duermas! ¡Oh, no! Duérmete, ¿sí? ¡Ya no quiero! ¡El cielo despertó! ¡Y yo también! ¡Ahora debemos jugar! ¡Sí, pues voy a jugar sola! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Haz la magia! ¡Haz la magia! ¡Este es asombroso! ¡Listo! ¡Hola! ¡Me dicen Olaf! ¡Ya damos los abrazos! ¡Te adoro, Olaf! ¡Hola! ¡A volar! ¡Viva! ¡Atrápame! ¡Te tengo! ¡Otro! ¡Vira! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ana! ¡Ana! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no! ¡No! ¡No te gustes, Ana! ¡Yo te cuido! Elsa, ¿pero qué hiciste? ¡Se está saliendo de control! ¡Un accidente! ¡Cómo lo siento, Ana! Está helada. Ya sé a dónde tenemos que ir. ¡No, no! ¡Bien, no! ¡Rápido, Sven! ¡Sven! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Es mi hija! ¡Es el rey! ¡Y la reina! ¡Trolls! ¡Shh! ¡No me dejas escuchar! ¡Qué tiernos! ¡Ay, voy a conservarlos! ¡Sus poderes! ¿Vienen de nacimiento o hechizo? De nacimiento. Y están creciendo. Acérquela. Por suerte no fue su corazón. El corazón no es nada sencillo de alterar. Pero es sencillo convencer a la mente. Haga lo que sea mejor. Yo recomiendo suprimir toda la magia. Incluso los recuerdos de la magia para estar seguros. Pero tranquilos. La diversión se quedará. Se pondrá bien. ¿Pero va a olvidar que tengo poderes? Es por su bien. Escúchame, Elsa. Tu poder seguirá creciendo. Hay algo muy hermoso en él. Pero también muy peligroso. Tienes que aprender a controlarlo. El miedo será tu enemigo. No. Podemos protegerla. Ella lo controlará. Aprenderá. Hasta entonces, cerraremos las puertas. Reduciremos la servidumbre. Limitaremos su contacto con las personas. Y esconderemos sus poderes de todo el mundo. Incluyendo a Ana. ¡Suscríbete!